La idea siempre fue dos jornadas integrales que podamos demostrar la identidad santacruceña en un espacio tan emblemático como es el Centro Cultural Kirchner y más desde la cúpula. Presentarse en un espacio cultural de esta envergadura para chicos de distintas localidades de la provincia es súper importante. Lo que genera es mucha expectativa, tanto para los artistas como para la comunidad de santacruceña que vive en Buenos Aires. Claro, esto surge en una reunión que tuvimos con la gobernadora y el ministro. Y bueno, traer Santa Cruz hasta acá. Congeniar esto nunca se hizo con una provincia, es la primera vez. Lo cual todo eso agradecemos enormemente al Centro Cultural Kirchner, a todo el personal y al Ministerio de Cultura de la Nación a través del ministro y todo el resto.